Hola, mi nombre es Isabel, nosotros somos parte de Rocinha Encena, somos jóvenes que trabajan dentro de Favela Rocinha, una de las favelas más grandes de Latinoamérica, y ellos vienen desde Brasil, Río. Hoy día nos encontramos acá en el MIM, en donde los chicos están experimentando esta primera avenida de Chile y han sido recepcionados increíbles por parte del equipo de acá, del museo. Ellos están tratando de vivir esta hermosa experiencia que tiene que ver con la ciencia, pero al mismo tiempo hemos tenido la posibilidad de poder conocer a los funcionarios y poder hacer alguna planificación a futuro con trabajo de lo que es ayuda social. Así que les agradecemos mucho por la invitación y estamos muy felices. Muchas gracias.